Hola, hola. Disculpa la carvanza, ya estamos de vuelta. Esta siguiente canción se llama Aquí. Todo lo que aprendí sobre ser feliz aprendí de ti Quiero conectar con la ciudad Regresar a mí sin tenerte aquí Aquí, ya no importas tú Quiero aprender hasta el final Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Siento que me arrepentí De dejarte ir y vivir sin mí De marido, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Quiero que canten conmigo, ¿ok? Yo voy a cantar para mí, ser feliz, ¿ok? Yo voy a cantar para mí, ustedes dicen ser feliz, ¿ok? ¿Listos? Vamos Para mí, para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme Yo los escucho Para mí, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme clinically, ser feliz, para mí Estas solitadas fin a acostumbrarme ¿HALLEN CONSTEPTOPLENTE PAReneнов el día? ¡edi!!!!